...del país en la conmemoración de los episodios del 20 de diciembre, en el centro está Marcos Teijero. Marcos. Así es María, y justamente en este momento están viendo la placa de Gastón Riva, uno de los cinco fallecidos en aquellas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, aquí en pleno microcentro. Y justamente ese fue el motivo de toda esta movilización que arrancó en otra zona, justamente donde hay otra de estas placas que fueron puestas en valor por los familiares de estas personas, y lo que sucedió fue que fueron recorriendo cada una de estas placas para honrar su memoria y honrar también lo que fueron aquellas jornadas hace ya dos décadas. Este fue solo uno de todos los actos que hubo, incluso en lo que es Plaza de Mayo también hubo movilización y arrancó ayer, 19, cuando hace 20 años justamente habían arrancado lo que son las movilizaciones que terminaron con la salida de Fernando de la Rúa del Gobierno de la Presidencia de la Nación. Aquí la situación es que el acto básicamente está terminando, ahora está sonando una banda de música, esta parte del acto está organizada por SUCRA, justamente ese gremio de las personas que manejan motos, justamente Gastón Rivas era un motoquero, como se los conoce, que cumplió una fuerza lamentablemente de fuerza de choque hace dos décadas, casi como una infantería cargando contra lo que era la represión policial. Por eso sus compañeros, sus colegas decidieron honrarlo de esta manera, habló el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragala y aquí el clima más que nada lo que apunta es a las penas que acaba de ratificar la sala de casación primera, la sala primera del Tribunal Federal que reivindicó lo que son las condenas, según ellos, irrisorias a Matov y las demás personas responsables de aquella represión. Aquí estuvieron familiares, estuvieron obviamente, como dije, funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, también estuvo Guado de Pedro en otra de las postas que se hizo en esta recorrida, y el clima fue casi una especie, podríamos decir, utilizar una frase trillada que es nunca más, que esto sirva de enseñanza y que se haya memoria, verdad y justicia. Esos fueron justamente los tres pilares y aquí se congregó justamente por esta razón. Aquí hace 20 años Gastón Riva perdía su vida y por eso sus compañeros quisieron honrarlo de esta manera. Detrás de mí, no se llega a ver, justo está doblando, pero hay un escenario musical, a ver si las cámaras nos acompañan para poder ver un poco cómo es este acto que se está desarrollando, les reitero, ya está llegando a su fin y lo que es la parte protocolar, la parte de memoria, la parte formal, ha terminado mayormente, lo que queda ahora es gente disfrutando un poco de lo que ha sido este encuentro, y reiteramos, privilegiando lo que ellos dicen es memoria, verdad y justicia, sintiendo que nunca va a haber memoria, verdad y justicia, con las penas que se acaban de ratificar en la sala de casación penal. Bien, Marcos, muchas gracias. Gracias, cómo olvidar ese momento tan especial de la idea.